¿Te puedo dar un abrazo? Sí, pues espera un segundito, espera un segundito. Ahora vamos a... Le voy a dar la palabra un momentito al señor Vera y vamos a hacer este abrazo en directo. Adrián, vamos a hablar un momentito con producción. Señor Vera, ¿qué opina para matizar este tema? No, pues que... O sea, cuando la gente habla y expone sus razonamientos, siempre en los razonamientos encuentras cosas que merece la pena oír. Y me parece que nuestras dos invitadas hoy aquí han hablado qué es lo que hay que hacer, hablar y exponer las opiniones. Y siempre hemos dicho, y además es bueno, esto de que hablando se entiende la gente. Por tanto, hablar, 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 hasta llegar a solucionar los conflictos por la vía del diálogo. Es verdad que estamos en una situación ya, francamente, complicada, porque se ha avanzado demasiado. Ahora a lo mejor es demasiado tarde. Pero tendríamos que hacer, o tenemos que hacer una autocrítica en el sentido de visualizar de que probablemente en este conflicto, como en tantos otros, no se ha hecho todo lo que había que hacer para evitarlo. Pues, amigos, ahí tenemos ya la reflexión final y vamos a grabar este abrazo. Ahora ya queremos quitar los micrófonos a las compañeras. Y yo creo que esto es lo que tiene que pasar, ese abrazo entre una ucraniana y una rusa, porque son países hermanos, porque son países que nunca tenían que vayan a la guerra. Y, desgraciadamente, los políticos lo han provocado. Ahí queda ese abrazo entre dos hermanas y esperemos que el pueblo de Ucrania y el pueblo ruso abracen así y que acabe esto cuanto antes. Nos vamos a ir a publicidad. Nos vamos a ir a publicidad. Y en unos minutos volvemos. Hasta pronto.